¡Hola amiguitas hermosas! ¿Cómo están? Espero que estés sintiendo un hermoso día. El día de hoy vamos a estar aquí grabando en la recámara, limpiándola a profundidad y aparte de eso vamos a estar ya quitando lo del tiempo de frío. Vamos a quitar las chamarras grandes y solamente voy a dejar unas como tres o dos que pues sean más llenitas por si acaso porque en Texas nunca se sabe el clima si va a volver a ponerse frío o no. Aún a veces hay días que se siente como un poquito de frío pero no así exagerado para una chamarra. Así que bueno vamos a sacar la ropa de invierno y vamos a agregar la ropa de verano. Y bueno mis hermosas antes que nada quiero desearles a todos un bueno a nuestras mamis un feliz día de las madres. Este día lo voy subiendo el lunes que pues se festeja el día de las madres en México pero aquí en Estados Unidos lo festejamos el domingo así que yo ya lo festejé. Pero bueno mis hermosas si lo festejaron el domingo cuéntenme qué hicieron, dónde las consintieron. Y bueno mis hermosas vamos a empezar aquí por atender la cama lo básico y después seguimos con pues la cosa que estaba me quedé. Ahorita van a ver mis hermosas la basura, bueno el polvo que sacó la aspiradora debajo de la cama y de la camita de mi nene. No mis hermosas me dio tanta pena por un momento dije no y no creo que se las muestre porque quedó demasiado polvo en esa aspiradora. Las invito a que nos pongamos a limpiar juntas. En este video son casi 30 minutos así que hay que pararnos, limpiemos y hay que ver qué tanto logramos hacer en solamente 30 minutos. Vamos que sí se puede. Y bueno mis hermosas déjenme les cuento la razón que voy a hacer esta limpieza extrema es porque el próximo video, espero que sea el próximo video porque la verdad es que hay pues más cosas que hacer y estoy esperando por cosas también para hacer la transformación de esta recámara. La vamos a cambiar, vamos a pintar. ¿Por qué este corto de verano está como pues una buena pintada? También voy a cambiar porque vamos a quitar la cunita de mi bebé y le vamos a hacer su propia área para él. Ahorita más adelante les cuento más sobre eso pero sí mis bienes, más que nada es por eso y ahorita los voy a mostrar debajo de la cama. No me vayan a juzgar mis hermosas pero es que tengo cosas ahí abajo porque no tengo espacio en esta casa tan pequeña. Entonces aquí tenía cosas que ya ni siquiera sabía porque esas cosas las puse debajo de la cama desde que llegamos aquí que son estas almohadas que tenía en mi antiguo hogar donde estábamos antes y tenía pues otras cosas como por ejemplo esta almohada de cuando estaba embarazada que se usaba pues así cuando uno está embarazada, no sé si ustedes usaron esas almohadas yo sí las usé y también tengo ropa de mi nene que ha dejado y otras cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí abajo pero bueno voy a sacarlo todo y nada más y voy a hacer de toda la ropita que no quepa adentro de las cajas porque ya no quiero tener la ropa así como en bolsas porque no sé como que después de haber visto todo el polvo que salió de ahí ya como que me dio cosa y no quiero tener nada que no esté en cajas así bien que no toque nadita de polvo más que nada porque es ropa de bebé y entonces bueno voy a darle una buena lavada también a esa ropa porque vean como quedó ya sin nada y que bonito así me gustaría que quedara pero lo malo que no puedo es preciar nadita de espacio mis hermosas porque este lugar de verdad es que está reducido el espacio para organizar ¡Gracias! 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 Estas cajitas en donde estoy organizando la ropa de mi nene son de la tienda de Walmart si no mal recuerdo creo que estaban menos de 5 dólares cada una de estas así que están muy económicas y si tú también necesitas pues organizar debajo de tu cama te las recomiendo bastante porque están muy delgaditas y caben ahí abajo también si tú gustas puedes usarlas para poner tus zapatos ya sabes las cajitas las puedes encontrar debajo en mi descripción y bueno mis hermosas déjenme les digo que esta aspiradora de verdad que ahora sí veo porque la hicieron tan delgadita es para que quepa también debajo de la cama está bien fácil de meterla y este levantar el polvo que hay adentro y ahorita van a ver cuánto polvo salió debajo de mi cama y aparte también lo de que estaba ahí debajo de la cunita de mi nene ¡Gracias! 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 y bueno si ya me conocen saben que cuando estoy limpiando me gusta estar viendo videos de limpieza porque me siguen motivando tal vez no los estoy volteando a ver pero estoy oyendo lo que dicen para que así también como que me dé un empujón más para seguir limpiando ahorita estoy viendo a mi amiga Alba de verdad que les recomiendo su canal recientemente lo encontré y me ha gustado mucho se los voy a dejar como siempre en la descripción y bueno mis hermosas ahorita voy a limpiar de este lado y ya seguiremos aquí llegó el amorcito de mi vida pero bueno mis hermosas ahorita vamos a seguir acá por lo mero mero que es guardar la ropa de frío y acomodar pues la ropa de calor bueno de calor y también un poquito así vamos a dejar un poquito de frío porque aún no se termina de ir por completo el frío pero ya no vamos a dejar pues las chamarras toscas como les digo y esta canasta si se preguntan dónde estaba es la que estaba debajo de la cunita de mi bebé pero como su cunita ya no va a estar vamos a buscarle otro lugar que lo más probable es que sea donde está toda la herramienta de mi esposo pero bueno ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno mis hermosas déjenme les cuento que esta parte de aquí me tardé como una hora y media solamente en esta área de aquí mis hermosas así que lo aceleré esta parte lo más que pude porque de verdad que si no iba a tardar este video siglos pero bueno mis hermosas vamos vamos ya todavía nos falta un poco más de tiempo no se preocupen sigamos limpiando y vamos con todo no se que tú ves en mi mi amor ya no se que tú ves en mi amor Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Y bueno, mis hermosas, ¿qué opinan de esta canción? La verdad es que donde yo consigo la música y todo eso Es más que nada música en inglés Y encontré esta que estaba en español Y dije, a lo mejor les va a gustar o no sé No sé qué ustedes, qué piensan Sobre que les comience a poner un poquito más de música en español Porque sí encontré más, pero déjenme saber qué piensan Y bueno, esta también me encantó cómo queda aquí Me encanta ver de verdad cómo ha quedado Estoy tan emocionada de usar los vestidos Porque ya se me había olvidado que hasta había comprado unos antes de guardarlos Y nunca los usé Así que estoy emocionada de usarlos este verano Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Ahora sí, mis hermosas Acomodemos la ropita también de mi bebé De él también voy a sacar la ropita de frío Y también voy a acomodar su ropita que ya estaba limpia Que acabo de sacar de la lavadora Aprovechando de una vez la organizada Vamos a organizar aquí Y después de esto Mi esposo ya me está diciendo que me vaya a acosar con él Así que los veo en el segundo día En unos segundos ¡Gracias! Bueno, mis hermosas Estamos en el segundo día De pues limpiar el cuarto a profundidad Pero bueno Ayer pensé que de verdad lo iba a terminar todo el cuarto Pero ya saben La vida de mamá La vida de esposa Entonces bueno Vamos a seguir organizando Más que nada Terminar de sacar ya lo que es El tiempo de invierno Y ya Esperemos que terminemos el cuarto Bueno, sí Ahora tenemos que terminar el cuarto para ahora Y ya vamos a empezar A remodelarlo Pero no se ven en este video Sino que quédense al pendiente del próximo video Ya estoy tan emocionada de mostrárselo Y adivinen qué hizo este nene Pues sacó los zapatos y los calcetines Y la ropa de mi esposo Dijo ya que está acomodando de una vez Deja deshago las cosas Para que las organice también estas Y pues no van a creer que a esta mujer Aquí se le olvidó Que su nene está en la sala Y cerró la puerta Y obviamente Él viene a verme Y se me olvidó Que cerré la puerta Y ya se la abrí Y como quiera Nada más quería ver Si estaba la puerta abierta Y se regresó otra vez a la sala A ver qué estaba sucediendo por allá Y ahora sí mis hermosas Déjenme les cuento En dónde va a ser La recámara de mi nene Si más o menos están dando una idea De dónde es Déjenme les digo Que va a ser este closet Voy a sacar Esos dos gabinetes Y los voy a poner A los lados de la cama Ahora sí pues solamente La ropa la tenemos colocada ahí Entonces Pues siento que Si sacamos esos muebles Y los ponemos al lado De las De pues la cama Va a ser Aparte que me va a funcionar A mí mejor Para atender la cama Mejor Aunque eso sí Voy a decir Que voy a extrañar mucho Ver a mi nene Aladito mío No sé Vamos a ver Qué tal nos va Pero bueno Este lugarcito Se lo vamos a convertir Para él Mi papá está en proceso De haciéndole la camita Déjenme les cuento Mis hermosas Mi papá siempre Me sorprende Si ustedes vieron El área del café Se los voy a dejar En la descripción Vieron como Mi papá se lució Haciéndome salir El café Y le quedó hermosa Ahora me va a hacer Una camita Para mi bebé Y no crean Que es cualquier camita Sino que es una Que yo se la mostré Y él aparte Le puso más cosas Bueno Le está poniendo más cosas Que aún así Me dejan más sorprendida Todavía de esa camita Déjenme Les voy a poner Una fotito Por aquí Para que me entiendan Un poquito más Qué tipo de cama Va a ser Y él le está agregando Más cosas Imagínense Esa cama de por sí Es bonita Y él le va a poner Algo que la va a hacer Mucho más bonita Y ya fuimos a comprar Su lamparita Para esta recamada Ya estamos en proceso También de estar Agarrándole las cositas Para su cuarto Estoy tan emocionada De cómo se va a ver Y bueno Mis hermosas Yo sé que no les estoy Platicando mucho De cómo estoy acomodando Las cosas Pero no se preocupen Al final les dejo Un tour completo De todo el cuarto Miren este bebé Tan hermoso Que me andaba robando La cámara Quería atención El nene Y bueno Mis hermosas Pero déjenme Les sigo contando Al final les dejo Un video De cómo quedó Toda la recamara Porque yo sé Que en el video Me lo estoy plazando Platicando otras cosas Pero al final Les muestro todo Y aquí Ya se me estaba pasando Estaba poniendo Las pijamas De frío Y ya mejor Puse otras Y bueno Mi lado ya quedó listo Ahora sigamos Con el de mi esposo Vamos a acomodar Aquí Aquí Y ahorita Lo que acabo de hacer Es que Todo lo que El de abajo Ya había quedado Pues vacío Porque colgué Sus camisetas De vestir Sus blue ¿Cómo se consigue? Y oh ¿Qué encontramos aquí? Una llave Yo también fijo De qué es Pero bueno Este ya quedó Vacío Pero ahorita Le voy a pasar Una limpiada aquí Y vamos a poner Como estos van a ir Pues déjenme Los voy a amar Y despacito Como vamos a poner Las dos al lado Quiero seguir poniendo Estas dos Ya las vacío Y ya los puse En los gabinetes Pero quiero pasar Lo que está aquí Al primer cajón Ya que pues serán Como nuestras Mesitas de noche Donde ponemos Los cargadores Y eso Así que vamos A hacer Eso ¡Suscríbete al canal! Y bueno No sé Que estaba pensando Cuando quise Tratar de sacar Esos clavos Porque Ni el martillo Me ayuda Ni el espacio Tan chiquito Que está ahí Así que solo Voy a esperar A cuando los saquemos Voy a sacarlos Y les quito Los clavitos Y les relleno Ahí poquito Porque la verdad Es que estos Cuellitos Están tan chiquitos Pero tan chiquititos Porque pues Los clavitos Son muy Delgaditos Y bueno Esa mesita De noche Voy a tener Que ponerla Por acá Para que Tenga más Este espacio Para organizar Las cosas Ya que como quiera Es que tengo Que quitarlo De ahí Y bueno Mis hermosas Ahorita Les voy a mostrar Unos clips Antes de meter Este cajón Necesitaba pues Mover La ropa Otra vez Pero no se los grabé Solamente Fue algo rápido Porque ya Lo tenía Organizado Solamente Que si ustedes Saben Ya han visto Vídeos Antes míos De organización Usualmente Acumudo La ropa Estilo Conmari Que es Que quede Toda la ropa La más larga De un lado Y la más Corta del otro Y es lo que hice Y ya me acordé Por qué se usa Este método Para que Reutilicemos El espacio Libre Y aquí Lo voy a utilizar Pues metiendo Este gabinete Y aquí Según mi tesoro Está empujando Del mueble Y eso me dio Mucha risa Ver como Según él Está empujándolo Y bueno Mis hermosas A este Le faltaba La tapadera Del enchufe Entonces Se la voy a poner Y ahorita Van a ver Que mi nene Ya tenía sueño Ya tenía Ese momento Que viene De tomarse Su descanso Entonces Lo fui a dormir Y ya después Mis hermosas Vamos a seguir A organizar Lo que está Pues adentro De este gabinete Ya aquí Corté muchos Pedazos del video Porque ya se Estaba haciendo Muy largo Entonces Solamente Voy a hacer Más rápido Apresurémonos Mis hermosas Porque ya casi Se termina El tiempo De este video Pero bueno Mis hermosas No se preocupen Ahorita les muestro Cómo ha quedado El cuarto Y los quiero Y bueno Mis hermosas Déjenme Les muestro Cómo ha quedado La recámara Por aquí Cambié Pues esta base Con la mesita De esta Porque bueno Como vieron Puse El burrocito Allá adentro Esto es temporal Mis hermosas Simplemente Para recordarles Y pues esta Cunita Se va a ir Aquí Estoy esperando A que mi esposo Me traiga Las canazas Para poner Toda la ropa De frío Toda su ropa De frío De mi bebé La mayoría De estas Ya son para guardarse Y la otra parte Es para que también Vuelva usar El año que viene Porque una es que Le agarré ya en oferta Antes de que se acabaran Y esta canaza De ropa sucia De mi bebé Pero ya que esté Terminado su cuartito Se lo voy a poner ahí Ahorita les voy a mostrar Acá adentro Y bueno Acá adentro Así terminó viéndose Por ahorita Claro Y estos ya Más adelantito Estos días que vienen Van a ponerse Acá de este lado Y ahorita Me estaba recordando Mis hermosas Que la camita De mi nene Va a tener abajo Dos cajones Lo más probable Es que le quepa Adentro toda su ropita Que está aquí Entonces yo creo Que ese también Se va a competir Para nosotros Y a lo mejor Y en estos dos También en estos cuatro Lugarcitos Voy a poner Decoraciones Y no la ropa Pero ya veremos Mis hermosas Déjenme les muestro Lo que tengo aquí Son puras Camisas Blusas La verdad No sé cómo se les llama No sé Pero estos son Colores neutrales Y estos de acá Son verdes Y otros colores Azules Por acá tengo shorts Unas pijamas Aquí tenemos Unos pants Y alguna ropita De ejercicio Camisas De mi esposo Este está Un poquito duro De abrir Pero Aquí tenemos Estos lados Shorts Algunas cosas Que necesitamos Perfumes Desodorantes Y gel Estas de aquí Son también Puras camisas Como pueden ver Estos son los Más colores De mi esposo Por acá Por aquí Les había mostrado Estos de aquí Mis selles Y no saben Son los de estos Que me pongo Pero ya no los Ocupo mucho Así que no sé Estos son Como por Estaba amalmantando Y ahorita Ya no estoy tanto Pero La verdad es que Ya ahorita No los necesito tanto No sé si los voy a Regalar No sé si eso Se regalé Entonces Bueno ahí Se los voy a poner Y por acá pues Los pantalones De mi esposo Atrás Hay más También atrás Hay más Estos Sombreros La aún No sé Onde los voy a poner Lo más probable Es que los termine Poniendo Aquí en la puerta Y Esta puerta Estaba pintada No hay No hay No hay por qué Preocuparse Por esa puerta Y aquí pues Me encantó La verdad Como ha quedado aquí Lo único que no me gustó Mucho es Que estos Quedaron de diferentes Colores Pero Ya que sea Que el bote de pintura Los voy a sacar Y les voy a dar una pintada Y por acá arriba Esta de aquí La voy a tener que colar A mi esposo Solo que le tengo Que conseguir Un ganchito Y estos son calcetines Y estos de acá También son calcetines Unos son míos Otros son de él Aquí son accesorios Para el pelo Y bueno Estos ya se los había mostrado Que el de acá arriba Pues quedó ropa interior El del medio De ese tipo de camisas Para debajo De la Son de ¿Cómo se llaman Esas camisas? Son de tirantes Y allá pues Para las cielas Pero bueno Mis hermosas Cuéntenme ¿Qué les pareció? Déjenme Les muestro Este lado Mis hermosas Que ayer Ya no se los mostré Cuando estaba Doblándole la ropita A mi nene Pero bueno Aquí tenemos Sus camisitas Pantalones Pijamas Ropita que viene Así como Con su chorecito Y su camisita Este es como un tipo Es de todo El cuerpo Aquí Este lado Le dejé Unos cuantos Suéteres Por si Se viene un poquito De frío En Texas Nunca se sabe Así que a todos Nos dejé un poquito Y Estos son más delgaditos Este es por si Viene lluvia O algo Así que bueno Dejemos los cielos Este Lo más Este Si necesita Como su buena pintada O no estoy segura Si agarramos otro Vean Acá dentro También Está muy Muy mal Y acá tenemos Los zapatitos De mi nene Con pastines De mi esposo Más cositas de frío De mi bebé Y ahorita le faltan Unos maternales ahí Pero tengo que ir a lavar Déjenme les muestro Estas son Ya la ropa acomodada De invierno Y la bolsa de donación Y bueno mis hermosas Espero que hayan disfrutado El video del día de hoy Cuéntame en los comentarios Que limpiaste Mientras que yo estaba limpiando Que tanto hiciste En estos 30 O un poquito más De 30 minutos Creo que va a ser este video Porque fue Horas Y estoy segura Que cuando lo haga En chiquito Yo creo que van a ser Como 30 minutos O algo así Pero bueno No olvides suscribirte Porque en el próximo video Ya sabes Vendremos Con un cuarto diferente Y ya después Vamos a venir Con el cuartito De mi bebé Entonces mis hermosas Dios me los bendiga No olvides darle un like Un like Dios me los bendiga We've been on enough Again and again ¡Gracias!